¿Qué opinas de estos Juegos Mundiales? ¿Cree que Cali sí cumplirá con la organización de estos Juegos? Sí, claro, cómo no, se lo merece. Es un espectáculo de talla mundial y la verdad Cali se lo merece, Colombia se lo merece, nosotros también estamos acá y todas las personas se lo merecen. Es un espectáculo de verdad sin precedentes acá en toda Colombia. ¿Qué deportes te llamaron más la atención? Karate, yo practico karate, vengo de Boston. ¿Y viniste solamente a Juegos Mundiales? No, no soy de visitante, vengo precisamente a la inauguración, me encantan estos Juegos, he visitado muchos otros continentes y también he ido a otras inauguraciones mundiales. Yo creo que la emoción que sentimos todos los caleños, todos los vallecaucanos y colombianos, porque este es un evento que ni siquiera, solo Colombia, todo Latinoamérica, por primera vez se hacen unos Juegos Mundiales, en el cual hoy hay 120 países, 3.805 deportistas. Ver la fiesta que está viviendo Cali, ver este entusiasmo y lo que vamos a demostrar durante estos 10 días, unos escenarios totalmente llenos, una ciudad totalmente solidaria con el deporte, una ciudad con cultura deportiva, yo creo que no podemos haber celebrado mejor cumpleaños en nuestra ciudad estos 477 años que con este orgullo de vivir los primeros Juegos Mundiales, la novena versión. Cali es una ciudad deportiva, Cali definitivamente estábamos en mora de ratificarnos como capital deportiva de América y ciudad cívica de Colombia. Muy emocionadas, la verdad que es un honor para los caleños poder recibir a gente de todo el mundo y demostrar todo lo que tenemos en Cali para ofrecer, la cultura, la belleza, la gastronomía, mejor dicho esperamos que la gente goce mucho. Pues con expectativa, porque no sabemos que se va a mostrar, pero con mucha ilusión a ver que va a pasar, si quiero decir que muy desorganizada la entrada. El deporte que más le llama la atención en estos Juegos. Yo creo que el que todo el mundo le llama la atención es sumo, yo creo que es. ¿Difícil conseguir la boleta? Difícilísimo, muy difícil.